Es una linda experiencia que nos toca vivir hoy a todos, para ver cómo se maneja el Consejo Municipal, porque uno lo ve en la realidad y está bueno tomar conciencia de cómo se hace tener la práctica nosotros, así que creo que es una muy linda experiencia. ¿Conocías algo de cómo funciona el Consejo Municipal? Se enteraron todos a través de este proyecto. ¿Les sorprendió algo que tal vez no sabían que es lo que hacían los concejales? No, nosotros con la escuela también tuvimos la participación en senadores, pero creo que no sabíamos bien qué se hacía dentro del Consejo Municipal. Creo que también fue todo así de una, no enteramos qué se hace, qué no, así que fue todo de sorpresa. Bien, ¿por qué te postulaste para presidente del Consejo? ¿Te eligieron tus compañeros? Vos dijiste, no, el presidente quiero ser yo porque quiero dirigir lo que es la sesión. ¿Te interesa, digamos, esta cuestión o lo vivís como experiencia? No, creo que fue uno de cada escuela. Mi compañero de la 2-3 se me eligieron, así que, bueno, después fui más sorteo y me tocó salir como presidente. Bien, ¿hay nervios ahora antes de que empiece la sesión final? No, creo que ya los nervios pasaron ahí en las dos primeras pruebas, pero ya estamos. Ahora el problema va a ser cuando llegue la gente, pero vamos a estar bien. Bien. ¿Pensás seguir algo relacionado? ¿Te interesa la cuestión política, postularte en algún futuro? ¿O, como decíamos, simplemente saber de qué se trata y, bueno, tener la experiencia de ser presidente del Consejo? ¿O lo ves como diciendo, bueno, a futuro tal vez me voy a postular como concejal? Sí, no puede ser una posibilidad, no hay que descartar nada, así que, ¿por qué no? Sin duda. Bueno, Martina, contanos un poquito cuáles fueron algunos de los proyectos que presentaron ustedes desde la escuela, los que más prosperaron, digamos, o cuáles fueron las iniciativas que tuvieron. Bueno, nosotros presentamos el proyecto de instalación de bebederos en el Paseo Parque, en la Plaza San Martín y en la Bicicenda. Y, nada. Bien, esos fueron los proyectos que ustedes propusieron. Sí, los que presentamos nosotros, pero después hay siete más, hay gran variedad, sería. Bien. Y de los otros proyectos, de las otras escuelas, ¿cuál fue el que más te interesó? Decir, mira, bueno, este estuvo bueno, yo lo votaría, porque a veces pasa eso, ¿no? Que un concejal no propone algo, pero la iniciativa del otro concejal, por más que sea otro partido político, por más que sea oposición, digamos, es como para apoyar. ¿Te pasa, digamos, con otro proyecto? Sí, a mí particularmente me gusta mucho el proyecto de tecnicatura de mecatrónica que presentaron los chicos de la técnica. Bien. Y también el que presentaron ellos, que es el de cámaras, más cámaras en la vida pública. Bien, más cámaras de seguridad. Sí. Bien, así que esos, digamos, como concejal, los vas a apoyar por más que no sean de tu autoridad. Igual todos los otros también están muy buenos, sería.